Hacer política desde la juventud es encontrarse con los pares y representarles sus intereses y demostrar que hay lugar para ellos también y que nuestras voces pueden ser escuchadas. Hacer política es soñar un modelo de país y trabajar en pro de eso. Como la democracia es participación, para nosotros ese espacio es integrar a toda la sociedad a esta elección. Se viene una etapa muy importante, entonces necesitamos la participación de toda la ciudadanía. Entonces entendemos que la interpartidaria tiene un rol protagónico porque acerca a los jóvenes a la política. Que es sumamente necesario que participen, que se sientan parte de la política, que la tomen como suya. Porque es necesario que entren constantemente nuevas generaciones al ámbito político para que la política se tome aire, crezca, se renueve y sigamos manteniendo este país democrático en donde todas y todas tenemos un espacio para opinar y construir. Lo sano de toda la juventud política es que quizá, a diferencia de los grandes, no mide en votos, sino mide en consecuencias. Juntarse con gente de otros partidos que piensa distinto, pero que en realidad vive también la política de la misma manera que la vivís vos dentro de otras estructuras, te hace ver un poco la cercanía desde lo humano con el otro. En realidad la política son todas las actividades que hacemos todos los días para generar un cambio. Y el joven es el que hoy tiene esa fuerza para hacerlo. Acercarse no es solo nuestro derecho, sino una gran responsabilidad que tenemos todos.